¿Huele bien? Sí. ¿De dónde has sacado todo esto? De la facultad. Gracias. Hoy he tenido la vista preliminar. ¿Ah, sí? Mi abogado intentará que me den la condicionada si me declaro culpable. Muy bien, ¿no? Aunque igual me encierran un tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto? 90 días o menos. Vale, pues ya nos arreglaremos. O podría ir a juicio. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Y por qué no voy a hacerlo? Porque te condenarán. Eso no lo sabes. Claro que sí. Cometí un error. Eres culpable. Fue un accidente. Liam casi muere. ¿Crees que no lo sé? ¿Que no me siento ya lo bastante culpable como para que tú vengas y me culpes más? ¿Y cuánto tiempo estarías en prisión si perdieras? No sé, ¿cinco años? Cinco años. Yo para entonces tendré 25 y seguiría en casa cuidándole al niño. Muy bien. Sé que puedo ganar. ¿Sé que puedo ganar? El novieta de la barremajera. Que se deja la coca por ahí. Y su hermano de tres años coge y se la come. Casi medio gramo. Yo creo que sí, ¿eh? Que puedes ganar. No le hice a propósito. ¡La pero hiciste! Solo le perdí de vista, yo que sé, dos segundos. Y eso me ha arruinado la vida. No es justo. Tú te la has buscado. Eres su tutora. No puedo volver a la cárcel. Se le importa lo tuyo. ¡Sí! Se le importa lo mío, ¿vale? Nunca es la vida importante y por fin quiero que importe. Es que tengo que dejar mi carrera mientras estás tú cinco años en la cárcel. No soy culpable. Liam casi muere. La culpa es tuya. Solamente tuya. Era tu novio, tu coca y tu puta mierda de vida. No es mía, ¿lo entiendes? No es mía, ¿vale?